Nos gusta Tulum porque básicamente mantiene un aura de naturaleza espectacular. No sabemos si nosotros elegimos el destino o el destino nos eligió a nosotros. Lo más agradable de los amigos es la confianza que transmiten en cada uno de los edificios y los complejos que hacen y que están haciendo. Nosotros estábamos ya con ganas de invertir y entre tantos edificios y complejos que vimos, los amigos fueron los que más confianza nos dieron. Está bien padre, ¿no? Me gusta mucho que todavía conservan las áreas verdes alrededor de todo complejo. Estamos muy felices de esta entrega, estamos muy felices de poder seguir avanzando juntos y de esta primera propiedad que va a ser la primera de muchas, junto a los amigos Tulum.